Nosotros como gobierno no generamos los empleos, nosotros simplemente somos facilitadores para que ustedes con su mano de obra, con su esfuerzo, con su empuje puedan hacer realidad mejores condiciones para sus familias y que generen empleos para que otras familias como ustedes también puedan vivir mejor. Aquí estamos entregando 26 apoyos para 26 nuevos negocios que van desde senaduría, un horno para hacer pan o tortillas o pizzas o lo que el proyecto diga, una fábrica de uñas que ya al final no sé cómo se pusieron de acuerdo el nombre pero bueno con eso haces uñas, un equipo para estética y también equipo de computación con código de barras y software para los negocios. Aquí yo creo que de lo que se trata es de que se note, que se vea, que se palpe, que AOM está inmerso en una nueva dinámica de desarrollo.